Máquina, 2017, técnica mixta sobre tela. En nuestra vida cotidiana estamos rodeados de objetos, por lo tanto, podemos utilizarlos como elementos expresivos, consiguiendo así aflorar desde nuestro interior ideas y sensaciones, que construyen puentes entre la realidad cotidiana y el arte contemporáneo. Reivindicamos así a las cosas, descontextualizándolas como en el pop art, llevándolas a otro entorno de expresión para transmitir otros valores semánticos tales como recuerdos de la infancia, vivencias personales, etc., elevando así al objeto a una dimensión artística tal como se ha realzado en la obra Máquina. Lucía Herbá Sassins, Valencia, 1967, doctora en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de Escultura. Profesora asociada de expresión artística y diseño gráfico en la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales de la Universidad Jaume I de Castellón y en la Universitat de València. Ha sido becada para participar en diferentes talleres como el de Ilustración, impartido por Javier Mariscal en la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado diversas publicaciones de artículos de investigación artística y participado en proyectos de diseño y de ilustración. Ha recibido diferentes premios en certámenes de pintura y becas tales como el X Premio de Artes Plásticas y Fotografía en 2008 del Colegio de España en París. Mención de honor en el V Premio de Pintura Jaurena Art, segundo premio de pintura de la Universidad de Miguel Hernández de Elche, ganadora de la beca de creación en la Casa de Velázquez de Madrid en 2003 y ganadora del primer premio de pintura Milagros Mir de Catarroja en 1997. Ha realizado diversas exposiciones artísticas nacionales e internacionales como en el Colegio de España en París en 2001 o en Nueva York en 2009.